Acaba de ser el evento de Google de este año, IO, y en este video vamos a recapitular lo más importante. ¡Comencemos! Bien, entonces amigos, vamos a empezar. Una de las nuevas cosas importantes que anunciaron es una iniciativa llamada Google Lens. Básicamente entiende qué quieres y te ayuda a resolverlo. Será lanzado inicialmente en Google Assistants. Funciona muy fácil, por ejemplo, si ves una flor y quieres saber de qué tipo es, simplemente tienes que abrir Lens desde Google Assistants y apuntar con la cámara a la flor y Google Lens te dirá qué flor es. Todos odiamos tener que poner el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña desde nuestro smartphone o computadora, no me digan que no. Ahora, con Google Lens simplemente tendremos que apuntar a los datos de la red Wi-Fi con nuestro teléfono y en automático reconocerá la red e introducirá la contraseña por ti. Ya no tendrás que estar poniendo letra por letra y número por número. ¡Es horrible! Otra de las funciones de Lens es que nos podrá decir las calificaciones y reseñas de los restaurantes con simplemente apuntar a ellos con la cámara. Google Assistant llega al iPhone. Siri tendrá competencia en su propia plataforma. Google Assistant podrá ayudarnos con todas nuestras funciones favoritas de Google, tales como ver el estado de algún envío que nos llegará, ayudarnos con Gmail, abrir videos de nuestros YouTubers favoritos. Obvio, yo sé que lo van a usar para ver mis videos. Usar Google Search. Incluso podremos apagar las luces y todos nuestros dispositivos de la casa conectados a la red, entre muchas otras cosas. En la descripción les voy a dejar un video sobre Google Assistant para iPhone. Otra buena noticia es que Google Assistant estará disponible en más idiomas a partir de verano. Algunos de estos son francés, alemán, portugués y japonés. Pero tranquilos, tranquilos. El español estará disponible a finales de año, así como italiano y coreano. En cuanto a Android, anunciaron que hay más de 2 mil millones de usuarios activos. También hablaron de Android O. A pesar de que hace algunos meses, Google asó una versión para los desarrolladores de Android O. En el evento mostraron la versión oficial junto con Android Go. Algunas de sus novedades son Picture in Picture, nuevas funciones en las notificaciones, mayor velocidad y seguridad, entre muchas otras cosas. Google Photos también fue mencionado. Como sabrán, Google Photos nos permite guardar todas nuestras fotos favoritas en la nube de manera ilimitada. Para impulsarnos a seguir usando Google Photos, agregaron una nueva opción que nos sugerirá que fotos guardar en Google Photos. Lo mejor es que esto también funciona con un iPhone. Google Lens también será integrado a Google Photos. También hubo un poco de VR y AR. No sé si recuerden Daydream View de Google, que nos permite usar prácticamente cualquier smartphone como dispositivo de VR. Pues anunciaron que lanzarán un nuevo dispositivo que aún no tiene nombre, que no requerirá ni un smartphone, ni cables, ni una computadora. YouTube también fue mencionado. Anunciaron que muy pronto podrán ver videos en 360 en la aplicación de YouTube para televisores inteligentes. También anunciaron que habrá nuevas funciones en la opción de Super Chat en YouTube, que permite que tu comentario sea destacado para que el creador, o sea los youtubers, lo puedan leer. Todo esto es obviamente pagando. ¿Qué tal amigos? Este fue un breve resumen sobre lo que se dio a conocer en Google I.O. ¿Qué opinan? Lo más importante es su opinión, así es que déjenmelo saber acá abajo en la parte de los comentarios. Amigos, si aún no están suscritos los quiero invitar a que se suscriban, es gratis, no cuesta nada. Solamente denle click a la imagen que está apareciendo sobre mi cara y de esa forma se van a suscribir. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en mi siguiente video. Yo soy Neshudo. Adiós.